Dios me dio un mensaje lindo mientras venía viajando y venía viendo cómo nosotros tenemos que madurar. Hay corazones que son inmaduros, ¿sí? Y, claro, llega un momento que tenemos que aprender, como sea, a los golpes. Uno se golpea el dedo chico hasta que dice, voy a correr la mesa, ¿no? O lo esquivo. Pero tenemos que aprender y tenemos que aprender a hablar. No podemos seguir hablando como un adolescente cuando ya tenemos 40 años, ¿sí o no? ¿Amén? Y tenemos que aprender de la vida. Todo se aprende. No podemos seguir enojándonos, discutiendo, peleando, teniendo malos pensamientos. Podemos llegar a caer un día, pero después aprendo. ¿Amén? Y nos debemos corregir. Entonces, me fui a la Biblia y empecé a buscar lo que el Señor tenía para mi vida personalmente. Y encontré en el libro de Santiago, capítulo 3. Quiero que busque ahí. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Lo primero es la sabiduría que viene de lo alto. O sea, muchos queremos aprender en la sabiduría de este mundo. Pero yo aprender a vivir, tengo que aprender de la sabiduría que proviene de lo alto, que es la sabiduría del Señor. ¿Amén? Entonces, podemos encontrar aquí que dice la palabra, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hay un signo de pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, muestre la sabiduría, por la buena conducta, sus obras, ¿en qué? En sabia mansedumbre. O sea, ¿quién es sabio? ¿Cómo lo muestro, la sabiduría? Con mi conducta. ¿Amén? Puedes tener título, puedes tener miles de cosas pegadas en una pared. ¿Pero cómo muestro mi sabiduría? A través de mi conducta. Así que mirálo de que está a tu lado y decirle, ¿cómo está tu sabiduría, hermano? Ok, esto nos va a dejar pensando un poquito. Puedo ser sabio, puedo saber, puedo ser el mejor en matemáticas, puedo ser el mejor en ciencia, puedo tener el mejor conocimiento para un talento que tengo. Pero si no tengo una conducta en sabia mansedumbre, dejo de ser sabio. Pierdo la sabiduría. O sea, que yo puedo ser sabio para edificar un edificio, para construir una casa, para construir algo grandioso, grandísimo, pero puedo llegar a perder esa sabiduría en mi casa con mi matrimonio. ¿Qué silencio? Puedo ser sabio, mire lo que le digo, ¿sí? Acá está un mecánico, para arreglar un auto. ¿Sí? Y voy viendo, ¿no? Por ahí un plomero, un gasista. Puedo ser sabio para conectar y que el gas funcione y que lo aprueben. Pero puedo llegar a perder esa sabiduría cuando hablo con mi hijo, cuando hablo con el vecino, cuando hablo quizás con gente que se manifiesta mal conmigo y pierdo la sabiduría. Entonces dice acá la palabra, mire esto porque le va a impactar. Yo venía meditando en esto en el viaje y me dio vuelta la cabeza. Muestre, muestre, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, o sea, si aparece algo de esto en nuestra vida, si tenéis celos amargos con tensión en vuestro corazón, no jatéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no te pongas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Anote estos dos puntos. Incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Cuando llego a ser un hombre con incertidumbre, es un hombre que no tiene decisión. Es un hombre que hay incertidumbre en su vida. No tengo decisiones. Entonces, llega a ser un hombre o una mujer, ¿sí? Que se casa, pero después está en incertidumbre. No tiene decisión de mantener un matrimonio. Decide entregarse a pleno al Señor. Señor, te entrego mi vida. Y después tiene incertidumbre. No tiene decisión para sostener su salvación, para serle fiel a Dios. Un hombre con incertidumbre pierde la sabiduría y termina en adicciones, termina tomándose de algo de esta vida, termina endeudándose. Podemos comparar miles de cosas, pero la incertidumbre llega cuando la sabiduría no proviene de lo alto. Lo segundo que dice es hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es un hombre falso. Es un hipócrita. Mira, mire lo que pasa cuando no recibo sabiduría de lo alto. Puedo tener sabiduría para cosas de este mundo. Viene alguien y me dice, te voy a enseñar. Tranquilo, que yo te voy a enseñar. Pero llego a mi casa y soy falso. Para no decir hipócrita. No, pero la Biblia lo dice hipócrita. Entonces, qué silencio. Empecé muy fuerte. Pero son dos cosas que podemos llegar a recibir si no busco la sabiduría de lo alto. La sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que me enseña a hacer una vida sin incertidumbre y sin hipocresía. Porque puedo llegar a dormir con un hipócrita o con una hipócrita. Podemos estar en una familia y terminar siendo falsos. Con falta de decisiones. Te amo, papi. Pero después en la calle muestra otra cosa. No, esta palabra es para todos. Pero nos podemos equivocar. No te estoy condenando. La palabra no te condena. Dios no envió a su Hijo para condenar. ¿Sí? Nos envió para salvarnos. ¿Amén? Te puedes equivocar. Pero debo aprender. O sea, si no aprendo, sí soy un hipócrita. Porque debo aprender. Entonces, puedo un día... Me enojé. Como decimos nosotros en criollo, ¿no? Se me saltó la cadena, se me saltó la térmica. ¿Qué más? Hay muchos dichos, ¿no? Pero nos pasa. Me agarró el diablo. ¿No sabés qué le pasó? El otro día un hermano me dijo, ¿no? Pastor, no sabes lo que me pasó en el trabajo. ¿Qué pasó? Se me voló la paloma, me dijo. O sea, ese es un nivel... Hasta el Espíritu Santo se huyentó de ahí. Pero es lo que pasa y terminamos siendo falsos y teniendo incertidumbres. Hombres, mujeres con poca decisión. Yo decido. Mire, el mundo tiene más decisiones muchas veces que nosotros que vivimos o deberíamos vivir en obediencia. El mundo te dice que es de un club y mata por ese club. ¿Sí o no? Y ahora, más que todo, el mundo dice de una ideología de género y es capaz de ir contra su familia con eso. Nosotros que tenemos que aprender a vivir con la sabiduría de lo alto. No puedo permitir la incertidumbre y la hipocresía en mi vida. ¿Amén? Vamos a seguir. Vamos a seguir porque esto se va a poner bueno. Miren la Biblia. En el libro de Efesios, capítulo 4, vamos a avanzar un poquito. Versículo 22. Y uno de los grandes problemas que tenemos para llegar a esto, yo encontré que es que el hombre se vicia. El hombre termina viciándose. Efesios 4, 22. Dos versículos. Al 24. Y dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo te fue? En cuanto a la pasada manera de vivir. Viví mal, me fue mal, discutimos, tuvimos pleito, contienda, disensiones, celos. Todo lo que dijo recién la palabra. Ok. Despojados de eso. O agarraste algo caliente, te quemaste y no aprendiste. Tuto, quema. Yo siempre le cuento, mi hijo David una vez se quemó las dos manos con el horno, aprendiendo a caminar. Chiquitito, se largaba él del sillón de la mesa de algún lugar y se iba y hasta otro lugar paraba, ¿no? Y iba rebotando. Y un día se salta, mi esposa me lo deja cuidando. Grave error. Y me acuerdo que así como estaba en pañales y todo, él se largó y ¿a dónde fue? Al horno que estaba prendido. Se quemó las dos manos corriendo al sanatorio. Fue algo terrible, pero nunca más se acercó un horno. Decirle que está a tu lado, o vas a aprender o vas a aprender. Pero fíjese, nosotros no nos despojamos de la vieja vida. Nos cuesta de lo malo, de los malos hábitos, de lo que arruina el matrimonio, de lo que enfría la relación. No nos despojamos, estamos como que siempre. No, es que la culpa la tiene el otro. Es que mi esposa siempre me habla mal. Ok, hasta que uno no siembre lo bueno. Imagínese que Jesús hubiese sido un hombre con incertidumbre, con falta de decisión. Entonces diría, no voy a la cruz. Son pecadores. Me quieren matar. Me tratan de mentiroso. Se burlan de mí. Imagínese, Jesús era un hombre que no le faltaba el valor para tomar decisión por amor. Fue a la cruz y antes de morir dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros nos cuesta y tenemos incertidumbre y hipocresía. Entonces dice acá, fíjese, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a lo que el mundo lo ha engañado. Entonces, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos, o sea, aprended ahora a vivir. Sacate la información que tienen en la cabeza, vacía tu mente y ahora vestidos del nuevo hombre creado según Dios. O sea, lo que hiciste hasta acá fue de terror. No te aguantas ni vos mismo. Borrar la mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Aunque te digan, ah, eres un religioso, ahí te hacen lavar la cabeza. Déjalo que a mí me va bien. Vestido del nuevo hombre. Creado según Dios. Y dice algo más aquí, lea conmigo. Dice, en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Hay una verdad que a mí me enseña a vivir, que vamos a poder transformar la familia. Hay una verdad, va a llegar el tiempo que van a reconocer tus frutos. Mire lo que está sucediendo. Nos están invitando de todo el país a la familia, al pastor, a sus hijos. Nos están invitando de todos lados. Políticos nos llaman. Ayer el pastor estuvo en la universidad, en la UCA, explicando cómo hicieron, cómo hacen para la transformación de las personas. Salen en libertad y no vuelven otra vez a delinquir. ¿Cómo hace? Salió los diarios. Ayer estuvo el intendente, futuro gobernador, diputados, concejales, empresarios. Porque se vuelven locos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hicieron? Es la palabra, no somos nosotros. Cuando aprendes a vivir conforme a la sabiduría que viene de lo alto, para Dios no hay nada imposible. Dios va a cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu hijo. Te va a dar libertad en las adicciones. Te va a dar libertad en todo ataque diabólico. Él se encargará de traer libertad a tu familia. No, dale la gloria a Dios. ¿Dónde está el redil de Cristo? ¡Aleluya! Mire, vaya a la Biblia y quiero avanzar un poquito más. En el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Y vamos a ver el versículo 21. Y aquí vamos a estudiar un poquito la palabra. Hoy vienen los que aman la palabra. Lo agarré dormido. Hoy vienen los que aman la palabra. Ahora sí. Bueno. Y dice capítulo 40, pero el versículo 21. Y dice, con signo de pregunta. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñado? O sea, fíjese aquí. Porque yo debo aprender. El Señor me debe enseñar. No habéis sido enseñados. Desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra. Hace como cosa pana. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubiera sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan. Y el torbellino los lleva como hojarasca. Signo de pregunta. ¿A qué pues? ¿Me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos. Aprended. Aprended a vivir. Levantad en alto vuestros ojos. Y mirá quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llamas por su nombre. Ninguno. Día conmigo ninguno. Faltará. Tal es la grandeza de su fuerza. Y el poder de su dominio. ¿Por qué decís oh Jacob? Y habla tú Israel. Mi camino está escondido de Jehová. Y de mi Dios. Pasó mi juicio. No has sabido. No has oído que el Dios eterno es Jehová. El cual creó los confines de la tierra. No desfallece. Ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien. Y versículo 29. Esta promesa es para ti en esta noche. Él da fuerza al cansado. Y multiplica la fuerza. A la mujer que está peleando. Al hombre que está peleando la buena batalla. Al que no tiene ninguna. Oh los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová. Los que son formados. Los que son enseñados. Los que van a aprender a vivir conforme a su palabra. La palabra tendrá nueva fuerza. No, no, no. Aplauda con fuerza. Porque la palabra dice tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no. Vamos aprende, aprende. Porque viene una nueva esperanza. Para los que aprenden a vivir. Para los que se sujetan a su palabra. Dios le enseña que hay una vida. Que todo lo puedo en Cristo. Pero ¿por qué no me vienen las fuerzas? Porque me rendí. Porque dejé de aprender. ¿Por qué pastor no se cumple esta palabra en mi vida? Porque nos rendimos. Y no nos despojamos del viejo hombre. Tu mujer no puedes esperar que tu esposo cambie. Para que tú aprendas a hablar correctamente. Él te puede ofender. Te puede decir cosas. Pero el que es sabio aprende a callar. El que es sabio deja que Dios hable. Y él se calla. Pero pastor es injusto. Sí, pero tú hablando no vas a traer la justicia. Pero orando y dependiendo del Todopoderoso. Él te dará fuerzas nuevas. Y levantarás alas como las de las águilas. Porque has aprendido a vivir correcta. Los que aprenden a vivir alaban al que vive. Al que reina. Se viene una temporada de gloria. Para un redil de Cristo maduro. Lleno de fuerza. Y dependiendo del poder de lo alto. ¡Aleluya! Mire. Esta mañana recibo un llamado. Me levanto a las 7 de la mañana. Voy a llevar a mi hija a la escuela. A las 7 y media tenemos que salir. Recibo un llamado. Del presidente de la Cámara de Construcción. Me dice, necesito desayunar con vos. A las 8 y media, por favor. Y me da una dirección. Voy. Y estaba con otro empresario. Con un diputado. Y se sientan y me dice, ayer escuchamos a tu papá en la cámara. En la universidad. Impresionante el trabajo que hacen. ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos colaborar? Escucha, escucha, escucha. Busca sabiduría de lo alto. Porque el que se encarga de abrir las puertas que ningún hombre podrá cerrar, será tu papá que te da sabiduría y que te da un corazón maduro. Y dice, ahora sí estás dispuesto a caminar por lugares donde yo quiero producir un cambio. Preparemos no para esa sabiduría. Sé que cuesta. Sé que es difícil. No es fácil. Puedes decir, si está en mis zapatos, si pasaría lo que yo pasé. Muchos se criaron sin padre. Muchos se criaron con padres separados. Muchos vienen de un barrio muy necesitado. Yo lo entiendo. Pero eso pude decirlo un momento. Pero de alguna manera tenemos que aprender a salir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser los mismos? ¿Hasta cuándo saldrán esos insultos de tu boca? ¿Hasta cuándo tendrás esos malos pensamientos en tu mente? La pregunta es ¿hasta cuándo? Entonces, mire, el Señor me lleva al libro de Filipenses. Y me da tres puntos muy importantes para aprender a vivir. ¿Cuánto lo quieren recibir? Lo demás, gracias por su ánimo, hermano. ¿Cuántos quieren recibir esos tres puntos? Ahora sí, es como que me animó a predicar. ¿Tengo tiempo? ¿Sí? ¿Le doy? Después ustedes se hablan con el pastor. Ok, gracias. Ellos me controlan el tiempo. Filipenses, busque ahí. Y usted va a encontrar tres puntos muy importantes en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El punto número 1, mire el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en qué. Ok, el primer punto, ¿cuál es? ¿Cuál es? Más fuerte, dígalo. ¿No afanéis? No, el primer punto es orar. Porque dejo de afanarme cuando voy a la oración. ¿Cómo hago para no afanarme si no oro? Entonces, el primer punto es peticiones, oración. Toda petición delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ahí no me afano porque viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, ahí, en ese momento es que nosotros lo primero que hacemos es afanarnos y despeorar. Pastor, oré por mí porque estoy re afanado. Nos falta esa sabiduría de la dependencia de Dios. Cuando mis padres cambiaron porque se convirtieron al Señor. Cambiaron las prioridades y lo primero era orar. Nosotros éramos chiquitos y veníamos, papi, me pasó esto. Vamos a orar. Papi, vamos a orar. Cualquier cosa podía estar chorreando sangre. Vamos a orar. Porque sus prioridades cambian. Si no te afanas, sales corriendo, quieres hacer y quieres hacer aquello. Quieres contestar, quieres hablar. Pero yo pienso. No, no, primero es la oración. Cuando oras, entonces, viene la sabiduría de lo alto. O sea, la oración se lleva al afán y produce paz que te dará descanso. Borra el afán. Limpia el afán. El segundo punto. O sea, que en una palabra, mire, anote esto porque le va a bendecir. Yo recién lo acabo de anotar para mi vida. La sensatez será el primer milagro que Dios va a hacer. Puedes pedir milagro financiero. Pero antes del milagro financiero, Dios te va a dar sensatez. Para que cuando venga el milagro financiero, tú sepas ahorrar. Sea sensato para tomar decisiones. El primer milagro que Dios va a hacer es sensatez. Señor, dame sanidad. Y Dios dice, primero sensatez. Te vas a cuidar en tus alimentos. Cambiemos de tema. Mirá lo que está a tu lado. Decir el primer milagro será sensatez. Y Dios te hará ver todas las cosas. El segundo punto que quiero que vea. Está en el libro de Filipenses también. Pero el capítulo 4, versículo 8. Y dice, por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto. Entonces, el segundo punto que tengo para aprender a vivir, ¿cuál es? Pensar. ¿En esto? ¿En qué pienso? ¿Por qué he vivido de una mala manera? ¿Por qué me está haciendo mal en el matrimonio? ¿Por qué no puedo llegar bien con mis hijos? ¿Por qué me cuesta tanto esto? ¿En qué estoy pensando? ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Cómo llego? No puede ser que yo esté así. No puede ser que la finanza de este país. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. ¿Qué hago después? Tomo malas decisiones. Pero cuando yo pienso. No, el Señor me dijo que si yo dependo de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a llegar a fin de mes. Dios va a hacer un milagro. Estoy pensando en lo que Dios me dijo. Entonces, tus días van a cambiar. Tú aprenderás a vivir dependiendo de la palabra. Y Dios se aprende que si tú te encargas de aprender a vivir, Él es el mejor en hacer milagros. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer y Dios te abrirá puerta. Prosperará tu vida. Se multiplicarán los talentos. Porque tú aprendes a vivir y Él hace milagros. Apláudalo al Señor si quiere. Gloria a Dios. Amén. Por eso lo primero es orar. Amén. Lo segundo, aprender a pensar como Dios quiere. A pensar lo bueno. Y lo tercero lo vas a encontrar en el versículo 9. Donde dice, mire, porque concluye diciendo esta gran acción. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo primero era orar. Lo segundo, pensar. Y lo tercero, hacer. No me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo? Hacer lo que aprendiste de mí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? ¿Qué haría Jesús, pastor? No sabe lo que me pasa. ¿Qué haría Jesús? ¿Perdonar 70 veces 7? ¿Qué haría Jesús? ¿Poner la otra mejilla? ¿Qué haría Jesús? ¿Se pondría a orar? ¿Pondría a ayunar? ¿Qué haría Jesús? Nos olvidamos de orar, pensar y hacer. Son los tres puntos para aprender a vivir. Cuando yo aprendo esto. Y tengo estas prioridades en mi vida. Serás mejor esposo. Serás mejor esposa, serás mejor mamá, serás mejor papá. Serás un mejor hijo de Dios. Y día a día va a haber un crecimiento en tu vida. Que cada vez vas a ver que el amor crece de una manera sobrenatural. Donde el enemigo no puede entrar, no tiene cabida, no puede hacer nada. Nada te separará del amor de Cristo. Porque llegaste a la madurez espiritual. Donde has aprendido a vivir a la manera de Dios. ¡Aleluya! ¡Dale fuerte esas palmas! Porque se viene un tiempo de gloria para el redil de Cristo. ¡Aleluya! Por eso la palabra de Dios nos enseña. Puesto los ojos en Jesús. En el autor y consumador de la fe. Él es el que nos enseña mirándolo a Él. Por eso puedo hablar con Él, orar. Por eso puedo pensar lo que me dijo. Y por eso puedo hacer lo que vi en Él. Pero nosotros, es terrible el ser humano. Porque aprendemos lo que hace el mundo. Entonces hablamos como el patrón habla. Hablamos como el amigo habla. Actuamos como el vecino actúa. Nos falta identidad. Somos insensatos. Sin decisiones. Somos hipócritas, falsos. Porque no dependemos de Dios. Pero cuando entendemos. Que debemos ir a la fuente que es Cristo. Tu matrimonio dejará de ser complicado. Tus problemas ya no serán imposibles. Porque en las manos de Dios. Todo es posible. Amén. Pero deja de decir. Señor cambia a mi esposo. Primero pide que cambies tú. Deje de pedir Señor que cambies mi esposa. Pide que cambies tú. Porque si uno se pusiese a la brecha. Si uno aprendiera a vivir conforme a su palabra. Dios va a cambiar su casa. Su ambiente. Va a ser luz en medio de las tinieblas. Dios va a cambiar su barrio. Tú vas a hacer la bendición. De todos aquellos que estén alrededor tuyo. Porque Dios ya te enseñó a vivir. Como Él quiere. Serás deseado. Serás deseada. Yo venía viajando. Y era impresionante. Decía Señor. ¿Cómo puede ser que tú me llevaste a estos lugares? Conocí tanta gente. ¿Cómo puede ser Señor que en este tiempo. Tú hiciste esto, esto y esto. Y el Señor me está diciendo. Ya no hay un corazón inmaduro. Has aprendido cosas. Puede ser que antes podías discutir. Pero ya no. Con mi esposa ya sabemos. Podemos pensar distinto. Podemos tener gustos distintos. Pero sabemos callarnos y hablar en el momento correcto. Desapareció la pelea. Y por ahí me llevan mensajitos. O por ahí me dice. ¿Vamos a tomar un té? ¡Oh! Y ahí yo le digo. Tengo que hacer algo. Pero claro. Ahora somos maduros. Podemos hablar. ¿Por qué no se te puede hablar? ¿Por qué enseguida viene la discordia? ¿Por qué? Yo me acuerdo a José. Que lo prediqué hace poco. Los hermanos no le podían hablar pacíficamente. Yo creo que tiene que venir esa madurez. Y que el Señor nos enseña a vivir. Como Él quiere que vivamos. ¡Oh! Se verá la gloria de Dios reflejada en tu vida. Tendrás el rostro tan bendecido. Que no habrá nadie que te puede quitar el gozo de la salvación. Nada. No necesito que nadie. Los demás pueden. La salvación es personal mis hermanos. Puedes tener al propio enemigo en tu casa. Pastor, a mi esposo le agarró el diablo. Déjame decirte que no será por mucho tiempo. Porque si no encuentra una diabla para pelear. El problema es cuando encuentra una diabla. Mirá, yo de acá veo matrimonios que se están golpeando así. Le agarró el diablo. Pero qué lindo cuando se puede encontrar a un samaritano en el camino. Qué lindo para cuando se puede encontrar a uno lleno del amor de Dios en tu casa. A una mujer que por más que le quieran sacar y hacerle volar la paloma. No, no pueden lograrlo. Esa mujer está llena del amor de Cristo. Amén. Ahora cuando piensas, ah, ahora le voy a mandar los audios que me manda. Ahora queda todo grabado, ¿eh? Miren si el Señor guardaría tus oraciones. Que las guarda, ¿no? Suben como un incienso a su presencia. Pero imagínese que te las mande de regreso. ¿Te acordás cuando oraba hace dos años? Que eras un inmaduro. Pero el Señor olvida eso. Porque aprendió a amar. ¿Amén? El Señor también aprendió. En el Antiguo Testamento, por la maldad que el hombre había traído a la tierra, mandó una inundación. Y se arrepintió. Y dijo, nunca más. ¿De qué tienes que arrepentirte? Hoy es tiempo que nosotros cambiemos la historia de nuestras vidas. Si hablaste mal, hoy Dios te perdona. Pero quiero aprender a hablar bien. Quiero aprender a amar correctamente. Quiero aprender a formar mi familia. Quiero aprender a salir adelante. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Dios busca esos corazones. Amén. Amén.